Y bueno, quiero darles la bienvenida definitivamente al grupo Caminos de América que está por primera vez con nosotros hoy en el programa. Muy bienvenidos y charlemos un ratito. Giovanni, contanos cómo es la historia tan hermosa de ustedes que van, vienen, se reúnen, se conocen desde jovencitos. Contémosle a los televidentes cómo es la historia de Caminos de América. Bueno, sí, es algo muy particular porque todo arrancó por ahí en el año 1982. Estábamos en sexto bachillerato y estaban en las fiestas de la universidad, pero por alguna situación dijeron se suspenden las fiestas o hacen jornada cultural o vamos con clases. Y nosotros no, clases otra vez, no, vamos y empezamos a reunirnos. Bueno, ¿quién toca? ¿Quién hace? Incluso empezamos haciendo parodias, ¿sí? Le hacíamos parodias a los profesores, muy jocoso este tema. Y así fue como se dio el inicio de Caminos de América. Claro que sí. Bueno, somos todos egresados de Bolivariana, ¿verdad? Tres, tres de los integrantes somos. Había un cuarto, pero un cuarto compañero, Alejandro Castaño, ya no nos acompaña, que fue la agrupación original. Ahora tenemos otros dos compañeros que hacen parte de nuestra agrupación. Sí, claro, y que nos acogemos profundamente. Bueno, y ¿han tenido oportunidad de ir a la Argentina y escuchar de primera mano toda la música que ustedes interpretan? Pregúntenle al rico. Cuénteme. Estuvimos en Córdoba, por allá por tras las sierras, y con unos amigos nos metimos a un lugar, hasta de cuenta un estadero acá tradicional, antioqueño, y le dijimos al señor, señor, ¿nos deja tocar alguna canción? ¿Y ustedes qué tocan? No, música folclórica argentina. Pero si ustedes son de Colombia, ¿cómo van a tocar? No podía creer. No, no, imposible. Aproveche que hay poquita gente. Entonces... Me imagino el final. Sí. ¿Y entonces? Empezamos a tocar y no sé por qué nosotros, desde que cantamos, desde los ochenta, cogimos el acento argentino. Esa R arrastradita y todo esto. Sí, de la provincia del interior de la Argentina, claro, de Córdoba. Es alta. Y aterrados, eso es como si vienen unos argentinos y se ponen a cantar Pueblito Viejo, Uri, entonces apreciaron mucho porque decían ellos, estas canciones que nosotros cantamos ya no se oyen en Argentina, o ya no las cantan. Ya la música folclórica moderna argentina ya tiene otros exponentes, Soledad, Pastor Uti, el chaqueño para vecino, ya no cantan estas zambas. Claro, claro. Estábamos acostumbrados con los chalchaleros, con los Visconti, ¿no? Claro. Para escuchar todas, y los Cuyos, los trovadores de Cuyo, y que eran grandes de toda esta música argentina. Pero bueno, los tenemos a ustedes acá y me encanta que podamos disfrutar de esta música. Así que, ¿tienen algunos proyectos? ¿Tienen pensado ahora en esta época que está un poquito difícil, pero tenemos que tener buena energía? ¿Qué se trae Caminos de América de ahora en adelante? Bueno, es algo muy particular porque somos un grupo de, digamos, de profesionales que nos gusta la música, o sea, que cada quien tiene su profesión y somos muy restringidos en tiempo. Y antes, al contrario, esta pandemia nos dio para darnos lugar a reunirnos. Nos fuimos para la finca del Rico e hicimos con Carlos, que maneja un estudio de grabación, llevamos los equipos y montamos unos temas, 10 temas que estamos en este momento organizando y ¿quién creyera? Vamos a sacarlos justo en el tiempo que paramos. Pero fantástico. Es decir, todo tiene su cara, o sea, su cara bella, ¿no? No hay que mirar el vaso medio vacío, sino medio lleno. Justamente esto les vino muy bien y qué rico que los tenemos acá con nosotros después de tener toda esta preparación para que estuvieran con nosotros en Tonizón. Me encantan. Pues me van a tener que invitar a la finca. Claro, pero lo del Rico es mentira, ¿no? Eso no. Te cuento que acá estuvo este muchacho Guido, exintegrante del grupo Los Nocheros de Argentina, muy amigo de nosotros, etcétera, etcétera. La primera vez que nos escuchó, ese señor no sabía qué hacer, se ponía pálido, se paró, se sentó. Él nos dijo, muchachos, si ustedes van a la Argentina, no lo dejan salir. Claro. No lo dejan salir. Y eso nos dice él, nos dice él, que es argentino. Imagínense. No, yo estoy feliz acá con ustedes. Se me nota, se me nota la alegría. Le atinaste porque realmente desde que salimos con este canto, salimos fui haciéndole un tributo a los chalchaleros, ¿sí? Somos el grupo a quien representamos en Colombia, con tristeza ya no nos acompaña. Polo Román falleció en septiembre del año pasado y Juan Carlos Arabia, uno de los fundadores, en enero del año pasado. Casualmente, ayer, 14 de mayo, estaba cumpliendo años el gran maestro, nació en el 38. Entonces, sí, con profunda tristeza, obviamente, y que sea esta la oportunidad de hacer un mensaje, perdón, un homenaje a ellos.